Un auto volador Se tiro uno eh Se tiro asi de cabeza Se queria tirar arriba del faro y le erro boludo Buena Pero que ese ruido Tremendo boludo Y al segundo le pegaste en la cabeza Lo arruinaste Estoy pegándole a uno Uhhh para 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 anda uno con una Timber Para 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 que anda con una Timber Donde? Estas re chetado este tipo boludo Uy no lo veo eh Para que no lo veo mas Allá 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 En la casa? Me la re pego boludo Uy aparecia aca Al lado de el O no a ver Headshot de vuelta la puta madre Lo mate lo mate Buena 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 boludo Tengo una grizzly creo Tengo tremendo lag Quiero querer una grizzly eso Atendelo atendelo Dale dale atendelo Encima es un numero extraño Andate a la concha a tu madre Jajaja Jajaja Quien me rompe la bola ahora? Este loco tenia todo boludo Si tenia una grizzly no? Sabes lo que tener todo Guarda guarda La puta madre que lo pario Dispara de la zona seguro Le pegé en el cuerpo Le pegé de vuelta Mantené vigilado ese boludo Si Le pegé en la cabeza Acá esta la En vez del cuerpo Le pegé en la cabeza Debe estar en la zona ahi Si obviamente esta ahi Pa boludo Esto es muy exagerado lo que tenia boludo Guarda que el tipo ese puede seguir moviendose Si pa Pará Ayuda Dan No No Lo que pasa es que el tipo se mueve un segundo Te mando de vuelta Y vuelve Si Un cachito te dispare Allá esta el loco boludo Ya no lo puedo pegar Pegale peale boludo Que va a venir a buscar las cosas El de la zona segura en el agua No boludo acá hay uno Pará pará yo lo mando entonces Si Se vuelve para atrag Que cagón que es Le pegué Me estoy quedando sin balas Porque el idiota este Que loco mas cagón Nunca vi un loco tan cagón Me pongo las uno segura Y no me matan Si Si O sea yo lo estoy vigilando Espero que no me venga nadie por atrag Lo sigo vigilando Ahí disparo Le pegué Pah loco la puta madre que lo pario loco Que cagón mas grande Y se si se va para atrag y se cura Con el botiquín Se va a quedar sin botiquines Digo yo En algún momento A mi me parece que si Apenas te dispare, apenas saque el arma, le disparo, se metió para abajo del agua, se pidió un kit boludo, kit miner puso, para pedirse botiquines, va a estar todo el día ahí, así que agarrate todo lo que puedas y... Si, es lo que estoy haciendo boludo. Si, lo más rápido posible, porque el idiota este está bajo el agua ahora, no lo veo. Acá, esto, esto, esto... ¡Pah, boludo! ¿Qué? ¿Más cosas? Tiene de todo este, hasta para raidear tiene. Ahí salió el agua. Me fui. Tengo todo ya. Le disparo por las dos. Bueno, tengo todo, tengo material para raideo. Ah. Si. Y tengo la grizzly esta. ¿Y Alice Pack tenía, no? Si, Alice Pack también. Ah, tenía todo. Pero todo, todo. Se está curando. Se está curando. ¿Sabés que se la pegue? ¿Crees que se la pegue? Porque en total tengo como 35 cajas de High Caliber para rellenar las balas de esta arma. Es muy de más que lo mates. Muy de más. O sea, el tipo cuando apenas se asome... ¿Cómo le ve la animación vos? ¿Cómo sabes si salió de la zona segura o no? No, no sé. Yo esperaba que dispare y se la daba. Y después el tipo hacía un pasito para atrás y se curaba. Un pasito para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, yeah. ¿Y el otro dónde está? No. Desapareció. Seguimos siendo las mismas personas en el server, pero... Si. Bueno, que sepan, gente, que esta es la continuación del capítulo de Dan. O sea, él terminó su capítulo y pum, de la nada empecé yo a grabar. Si, ya que estábamos en racha. Si, eso mismo. Estamos en racha y me mataron porque estaba looteando en las cosas de ese tipo. Estaba parado, obviamente. Y bueno, la cosa no se puede hacer. ¿Y el tipo aquel qué cree? El tipo aquel se pone allá en una papa. Se queda ahí. Se queda ahí en la zona segura. Ahí se está moviendo, eh. Si, se está yendo más todavía para la zona segura. Estaría muy de más que lo mate. Está, pero no lo voy a poder matar a uno. No. Pero estaría de más. Tengo una gana de se muera. Eh... Vamos a ver si hay más salseo en el día de hoy. Este es el capítulo número 24, si mis cálculos no fallan. Creo que me están fallando un poco los cálculos. No recuerdo yo. O el 22, no sé. No, el 22 no puede ser. Es el 24. Vi a uno en el barco. Y este que está yendo para ahí también. Ah, lo veo. Sí, lo veo. Al del barco lo veo. Ya sabemos que hay dos ahí, así que podemos esperar a que venga. Sí. Para que salga. Sí, sí, sí. Vamos a ver, eh. ¡Lo maté! Maté a uno. A uno lo maté, boludo. Con el bug. Con el bug. Deja que salga del agua, boludo, el tipo ese. Si sale del agua, lo mato. Mándate P. Papitas. Están hablando de vos ahí. Están hablando de mí, sí. No deben de entender nada, boludo. ¡Uh! ¿Y eso? ¿Qué pasó? Un tiro por acá cerca, eh. ¿En serio? Sí. Papitas y Sr. Liberator. Papitas y Sr. Liberator. Dicen que está cerca de Liberator. Están hablando de tu nombre. No. No me quemen. Papitas. Papitas. Porque me queman. Allá están, sí. ¡Pah! Hay uno con una grizzly, eh. Dicen que estás en el faro. Y yo justo estoy abajo del faro. Está, entonces le erraron, boludo. Le erraron. Ahora me matan a mí. Están yendo por abajo del agua, eh. ¡Ay no! Me voy. ¡Salvame! Le pegué a uno, pero le re... No puedo subir, WTF. Está por acá. ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Ay, acá atrás! Acá atrás hay uno, boludo. Yo voy a subir por el otro lado. Oz contra el oro. Va a contener algo. ¡Pah! Jajajaja Mate a uno, mate a uno. Papita asesino. Papita asesino. Papita asesino. Oh my God. Uy, se tiró uno acá. ¿Dónde está? Dicen No sabe dónde estoy Ahí está preguntando ¿Dónde está él? ¿Dónde está Papitas? Yo estoy acá en el campamento Ya me vieron, creo ¿Dónde...? Yo estoy en una piedra acá, boludo Hay alguien acá y no lo veo Hay alguien acá, escuché golpes Voy Ahí veo zombi moverse, guarda Atrás tuyo, en la piedra Estaba muerto, muerto ¿Y el otro? No sé si era ese Venía con las manos arriba Zombi de mierda Me están vigilando, boludo Pa, ¿y eso? Ya lo vi Me puse Ah, allá estaba Hay otro tipo allá, boludo Ah, ya lo vi, me la dio Ey, no le pegué Ah, ¿lo maté? Sí, boludo Maté a uno T... tp... creo ¿Eh? Te mandé tp porque me mató Ah, sí, tp... ah, ah Hay uno con una grizzly, boludo Por ahí, eh Sí, me la re dio a mi... Ya lo vi Atrás de un árbol blanco De birch Para donde estoy mirando No sé si me ves Allí está, allí está Eh, ¿no lo maté? Ahí lo maté, ahora sí lo maté Buena Buena Ah, ¿tiene grizzly ese decís vos? Sí, ese tiene grizzly, boludo Ah, voy a ir hasta aquí Capaz que me agarro una grizzly Vale Vale Yo te cuido ahí, esa zona El tema es que... Los loquitos estos se fueron para el liberator, boludo Así que anda, ahora Es ahora o nunca Sí Quiero un night vision No veo mi... ¿Cómo será eso? ¿Qué es eso? Oh, allí hay uno ¡Para, para, para! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté ¿Te la pegó? Nunca lo vi No, me arruinó Ya te mandé, te peé Ta, andate, boludo Mirá, allí está, boludo Mirá, para donde estoy apuntando está la grizzly Yo no veo nada ahora Pa... No voy a encontrar mis cosas Ta, andate todo para la costa Al agua ¿No ves el agua, por lo menos? Si Ta, andate al agua Yo te voy guiando A donde está el tipo A donde... ¡Oh! ¡Me la pegó! ¡Me la pegó! ¡No! ¿Te mató? Sí, me mató Te peadan Ay, si me da el tiempo Ah, sí, 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 ahí sí ¿Dónde morí yo? Vos arriba de la piedra fue que te mataron con todas tus cosas Sí Allí está, allí está ¿Dónde está el loco? ¿What? Nos mató con la grizzly y atrae un árbol en la llave Sí, pero no lo veo ahora Estaba acá recién ¿Eh? ¿Dónde está? Capaz me mandó TP Sí Te vio venir Las cosas mías están ahí arriba de una piedra, boludo Yo estoy tratando de subir, ahora te... Me mandaste TP y venís aquí Por acá ¿Vos estás cerca o mandaste TP? Sí, me estoy subiendo skills Andame TP y ya apareces acá al lado Acá Eh, mis cosas No sé si habrá venido ¡Ojo, ojo, ojo! Acá hay gente, boludo Yo no veo nada No veo nada Acá hay uno, acá hay uno No veo nada Está, mate uno Bueno No veo nada Yo tengo el propio lag, boludo Sí, yo también Estamos muy de ventaja Allá está el loco de la grizzly ¡Pá! Son tres, boludo! La puta madre, son tres ¿Qué es? De acá no salgas, boludo Porque te van a ver tienda y vision Parece que anda uno ¿Y eso? Va a distraer porque no veo nada Está, está, está Para que se caen, por lo menos ¿Dónde están mis cosas, boludo? Las perdí, de vista ¿Ya me lootearon todo o qué? No sé Ah, estaban para este lado Acá, acá, acá hay uno Acá hay uno, acá hay uno Va, son tres Mate a uno No, no No, me quedé sin bala, boludo Ah Recargué, LOL Mate a todo el mundo, boludo Manda, manda TP Acá está lleno de cosas, boludo Ahí te mandé Decime dónde puede haber visión nocturna Vos mirá ahí Caminá y mirá, caminá y mirá Ya agarré una Tengo la grizzly de vuelta Tengo todo lo mío de vuelta ¿Dónde mataste? Acá Más atrás hay más cosas ¿Pero estaban chetados? Estaban chetados, sí, boludo O sea, agarraron las cosas mía Ah, me hicieron turno Hicieron turno de De la buena Alice Pack No, oh, no Me mataron Matalo, matalo, matalo Pará, 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 pará Guardá, ahí Hay otro más, hay otro más Me los cargué, me los cargué, me los cargué Me los cargué, me los cargué Acérdate Eh, digo, mata Mirá esto loqué, boludo Quiero agarrar las cosas, no me dejan Grizzly Grizzly No, acá no era Ah, dónde, dónde quedó la... Acá Ahí va Ah, loco A mí me van a terminar dando, no sé Un ataque cardíaco fuerte Me parto Mirá vos, loco En realidad no me pegó, pero está Ah, ya está Lo veo, lo veo, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¿Dónde estás? Ah, lo maté Viene otro arriba de nosotros Ahí, allá Por arriba No sé dónde está, pero sé que está por arriba Veo uno acá No puedo saltar, boludo Me cago en la puta madre, oh Ahí, 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 salte Acá están, acá están, son dos No, me matan, me matan, me mataron Me mataron ¿Ve diste? Sí Allá están, allá están, allá están Sí Lo maté, maté a uno Me vuelvo No veo al otro El otro está por allá, boludo, no sé qué mierda pasa Oh, acá está Lo maté a uno Todo el lag Acá hay otro ¿Otro más? Ah, loco, no puedo, no puedo con ese Está abajo la piedra en la piedra, en donde están todas las cosas de hoy Acepta, boludo, acepta No tengo nada ahora, está ahí abajo la piedra, boludo, ahí es uno solo, ahí Ahí recién andaba, boludo ¿Dónde está? Acá está, boludo, míralo Acá está, boludo No lo veía, boludo Estaba agachado y no lo veía Mirá que hay uno que está disparando con una grizzly desde lejos Y acá, ¿lo escuchás? Sí, ya, me matan, boludo ¿Te matan? Sí No tengo ningún kit para pedir, boludo Pero está lleno de cosas ahí en el piso, boludo Pero no sé dónde están las cosas mías Agarrá cualquier cosa y después agarrá lo tuyo Es que no hay armas O sea Mírame Ah, mierda, quiero salir de acá Va, están disparando Quiero mi arma, boludo, no sé dónde está No sé No me acuerdo dónde fue que te mataron ¿Fue acá arriba? No sé, yo tampoco sé, boludo Yo estoy de arriba revisando Yo no sé qué estoy haciendo Vos estás buscando una grizzly, ¿no? Sí Me parece que está tirada abajo, boludo Acá hay Shuri Acá está, acá está, acá está, creo Sí, acá está Acá hay una grizzly, boludo Hay otra grizzly acá Me la llevo Está, dale Una Alice Pack nos falta Acá hay Hay Alice Pack, hay todo militar acá No sé dónde está el otro, vos Por lo menos tengo uno ¿Ese? No sé dónde es Ese que está disparando desde hoy Acá está otro No sé dónde Me encontré los dos Está genial, a ver si lo logro ver Ah, veo uno abajo ¿Abajo el todo? Ah, sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo En medio del cuerpo Uy, no tiene mira esto, boludo Mierda Mierda Me la dieron ¿De dónde? No sé Voy, 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 voy Hay alguien que está con un sniper Hay alguien que está con un sniper y nos está pegando desde hoy Desde hoy Eh, necesitas, mira Yo tengo Creo Pa, mira todo lo que hay acá No, 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 ya tengo Stop Mirá que había vuelos subiendo a la piedra Sí Ah, ya lo veo, pa, se están pegando tres, boludo Se están pegando tres y ya vi de dónde es Uno está por acá Allá están, allá están Ay, se me cambió Mate a uno, mate a uno Mate a uno, y el otro está detrás de un árbol, eh Va saltando Muerto Buena, boludo Muerto, muerto, muerto Oh, no podía más, boludo, no sé Yo ya no puedo más, boludo Yo ya no puedo hacer más nada, loco No sé, boludo No me pregunte Pero no puedo hacer más nada ¿Viste cómo saltabas? Es demasiado esto, boludo Es inhumano esto ya Matás a uno y te vienen 800 más Pero es que no terminan más, boludo ¿Qué les pasa? Y aparte vienen con buenas armas Yo no tengo ningún arma, boludo Y ellos sí tienen Te sacan debajo de la manga Bueno, boludo, tenemos todo de vuelta Ay, escucho a alguien acá, boludo Sí, te mando, te ve Te mandé ¡Ah, no! Me mataron ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Estaba... uno creo que es Estaba adentro del coso Poniendo skills y escuché pasos Adentro de una casita de esas Boludo, no puedo subir, me cago en todo Te mandé TP Boludo, lamentablemente no voy a poder ir a tus cosas No me importa porque tengo que subirme la skill primero Es que no tengo nada Kit... Ahí está, ahí está, ahí está Ah, no puedo... ¿Qué kit puedo pedir? ¿Dónde estaba? ¿Dónde te mató mejor dicho? Adentro de una casa Debe estar agarrando mis cosas O se fue capaz Tengo una jury por lo menos En la casa esa que estás yendo vos ¿Esta de acá? Esa, esa misma No hay nadie acá Ah no, en la otra, en la otra En la otra, en la otra Acá, está acá el tipo ¿Dónde? Agarrando mis cosas Acá, acá, acá ¿Te mató? Me mató, la puta madre, sí Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Manda, 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 manda Ahí están tus cosas Puta madre Perdona, pero no sabía dónde estaba boludo Sí, igual me salvaste la vida Ah, me dejó más cosas Me dejó más cosas, dice Mejor Boludo, esto no sé No sé si es un episodio esto No sé qué es Una película de terror Una película de De diversión Pero yo la estoy pasando muy mal, che Yo también Ah, ¿y mi Grizzly dónde está? ¿Que la rompió? ¿Eh? Sí ¿Cómo que la rompió? Sí, en vez de llevársela la rompió, me parece Porque no está en ningún lado No, 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 no Pará, no me digas eso, boludo Sí, te lo digo No está en ningún lado No está en ningún lado Ni afuera ¿Ahí Scrap Metal? Sí, pila Ah, la puta madre Que los Remil parió ¿Quién fue? Lo voy a castigar a ese tipo El tipo es El tipo con el nombre medio Ah, son, son Hay un tipo allá, Dan ¿Dónde? Oye, en la calle En la calle Al lado del... ¿Viste el tanque de guerra aquel? Bueno, todo para atrás Sí Al lado del pino, creo A ver Sí, al lado del pino No, no existe más Pobre tipo ¿Tendría cosas buenas? No sé, boludo Creo que tenía un kit el pobre hombre Y creo que fue del agua Nooo ¿Qué pasó? Mini-boon tengo, boludo ¿En serio? Sí Ah, buenazo, boludo Agarra... Oh, allá ha ido de arriba uno, eh Acabo de ver uno ahí arriba de las piedras ¿Ese está disparando o qué quiere? Muerto, muerto que estaba disparando en el agua Nadie me va a disparar del agua, nada Allá hay dos tipos más, boludo Pa! ¡Ah! ¿Dónde? Acá, de este lado, pará No, maté a uno, maté a uno Un detonador tengo, boludo ¿En serio? Sí Y cargadores de la Hellfury 3 Se lo compraron al NPC, me parece Ah, acabo Muerto otro Muerto otro Tomá Tomá el coso para radear ¿Por qué? Que sos radeador ¿Por qué sos radeador, dices? ¿Querés una de estas? ¿Una Honeybatcher? No, no ¿No? Quedatela No, porque no tengo nada para... Tengo dos Mirá, tengo coso de light ¿Cómo ves? Las... ¿Qué me sale? Se desconectó... Uh, allí bajó uno, boludo ¿Cómo hizo? Ah, ya lo veo Ay, casi, boludo Está ahí en... En unas... Unas plates de madera Arriba de las piedras, boludo Ahí lo veo ¡Toma! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Después hay otro más que me está pegando allá Muerto Boludo Boludo, ya lo sé Desconfío hasta de... De vos mismo, boludo Desconfío ¿Por qué? Porque me aparecen de todos lados, boludo Los tipos Se van a terminar las balas de la... De las cajas, boludo De High Caliber Si Allá está el tipo No Te mandé Te acepté Yo te mandé No Ahora sí Ahora sí Ojo que está el tipo allá arriba en la piedra Ya lo vi ¡Está muerto! ¡Pah! Pobre tipo Se le cayeron las cosas, vos Pah... Pobre tipo Pensé que me la iba a pegar Pero no Es Blow Torch Tenía un Blow Torch No sé cómo hice para agarrarlo ¡Allá hay otro más! Allá hay otro, sí ¡Toma! ¡Ah! Ahí de cerca esa Mirá que es más difícil de estar acá Está loco, boludo Lo arruinaste ¡Ay, acá hay otro! ¡Eh! ¡Ay, Tim! ¡Lo maté a los dos, boludo! ¡Lo maté! ¡Lo maté a los dos! Se estaban tempeando Bueno, en el anterior capítulo de Down Fui yo el asesino Pero ahora es el Danny El asesino En realidad vos mataste más que yo Vos mataste a un montón de ¿Cómo es? ¿La Grizzly dónde es? ¿Cómo la Grizzly dónde es? ¡Se había re fauneado, boludo! Sí, ¿no? Pero estaba capaz que... ¿Viste dónde estabas pegando hoy? Al principio Que me dijiste a mi izquierda Y uno Bueno, ahí Por ahí yo lo había matado El de la Grizzly ¿Por arriba de las piedras? Sí, sí Sí, sí Pa, boludo ¿Cuánto tengo reputación? Menos 346 ¿Y yo? Pa, ¿y eso? ¿De dónde fue? Te pararon Sí, no sé Fue allá, en el faro En el faro, boludo Yo, menos 306 ¿En el faro? Sí No ¿Arriba del todo? No Al lado del faro y arriba de la piedra hay uno Mierda, se me escomputé Mate a uno Ah Una bala, una muerte es eso, eh Por ahora llevo la racha así, boludo Pero hay algunas que le erro O me pongo muy nervioso Y empiezo a tirar balazos Pam, 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 pam Si estuviera más tranquilo Sería otra cosa Pará que hay uno acá, eh Todavía me falta uno Que no lo he visto Capaz que se lo cargó el tipo Licho ¿Qué significa licho? No sé Es una... ¿Un insulto en el otro idioma? No sé Acá hay una cantidad de cosas, boludo A ver esto Estamos en menos 300 Más de menos 300 Más de menos 300 Yo ya tengo una... Ah Sí, tengo una... Ah, mierda Tengo una A Tengo una A Tengo una B Tengo una B Veo que caen los Aider Voy a buscar un Aider Que tengo una Honey Badger Yo así que... Está, está, te salió Quedate con las cargadoras de Kaling Card No más Si ves cargadores militares Pásamelos Dale Tengo radiador de auto Tengo tres visiones nocturnas de las chetadas Uh, pará, tengo una tremenda idea, boludo Tengo una Pulse Door ¿Viste la puerta esa? Sí Bueno, la voy a colocar en el faro y nos quedamos adentro Está, genial Cam... El que decís? Ah, dos car... Camper Zone La zona camper Ah, sí, sí, sí Dos... Está, ya tengo dos cargadores militares ¿Esto qué es? Sabertooth No me va a decir WTF Te pego TP porque estoy lejos Dale TP, ah Lord Ta Crack La puse al revés a la puerta No, no... No me jodas Está bien ¿Y esto? Ah, es el a Honey Badger de hoy No sé Allá lo veo Allá lo veo Y allá se va todo ¡Adiós! Ah Sin caída de bala, ¿no? Sin caída de bala Es más fácil, boludo No, te pregunto porque Como lejos Así que hay que apuntarle Bien a la cabeza Sí, sí, sí La crew en la cabeza Y chau Sí Yo igual tengo a veces Como el... Ya... Que apunto directamente Un poco más arriba Como que tengo ese... Claro, pero lo que pasa es que Tenés que saber que Por ejemplo En este servidor, viste Pará que estoy viendo uno, creo Sí, no No está activado Eh... No, no es que no está activado Es que es tan fácil Y en fácil no hay caída de bala Hay alguien acá, eh Pará, pará, pará Apenas abre la puerta No está, pará, ¿está? Dale Está atrás del faro, creo Oh, está ahí Oh, está ahí Buena, 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 buena Hay una, hay una, hay una, hay una Muero, muero No sé de dónde Acá arriba, ¿fue? Sí, sí, sí Veníte para acá, boludo Eh... Decís que vaya para ahí? No me va a ver Uy, le erré Ah, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Ah, ya que estoy voy a lootearlo A ver si tiene... Pa, no puedo subir por acá Lo maté Ah, no importa No puede ser que esto esté tan complicado Allá murió uno por el auto Este, Aster Egg Sí Le explotó el auto ahí ¡No! Y después te lo vi, justo te lo vi Pobre tipo Bueno, y con eso que acaban de ver, chicos Vamos a despedir el episodio número 24 Para ver que quiero ver si hay alguien más que nos venga a molestar Tenemos acá una mini... Sí, hay uno que nos está molestando acá Levanta la mano la gente ya Que no quiere rendirse ante nosotros Acabo de matar a otro por la duda, Dan Este... Así que, tal Lo vamos a dejar por acá El episodio Eh... Ya saben, eh... Nos pueden comentar A ver si les gusta este servidor Y que sigamos acá haciendo esta serie Y nada Eh... Espero que les haya gustado el video Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ¡M calor! Banda Duna Baker Dos Música Música Es ¡Suscríbete al canal!